Música Empiezo a creer que este está siendo inmortal o algo así, no puede ser posible Ah, jodete Sí, ya por fin, joder, ya Bueno, ya después de haber gastado una cantidad exorbitante de municiones Vamos a proceder Creo que de todas maneras quería y podía hacerlo sin tener que matarlo Pero creo que es un poco más emocionante si lo mato y... Oh, pero diablos, bueno, en fin Ya, vamos a continuar ya, dejémonos de lamentarnos Vamos a poner la clave que anteriormente obtuvimos que era 1692 1692 Yeah baby, yeah baby Y ahí tenemos el último cuadro que se va a abrir Así bien padremente Yeah, ahí está, ahora nos largamos de aquí Para jamás volver Y lo digo en serio Continuamos aquí en esta parte de Alone in the Dark De New Nightmare Gracias por seguirme pues Puesto que es una aventura un poco larga Pero ya estamos a punto de largarnos de este lugar Y vamos a pasar en unos momentos más Bueno, todavía falta un poco más Pero ya no estamos tan lejos de pasar De pasar al disco 2 Que es donde vamos a continuar nuestra aventura Y vamos a seguir adelante Ayudando al buen Edward Carmbi A resolver este pues gran misterio Y este gran caso de la muerte y desaparición de su amigo Charles Fisk Y de estas criaturas horrendas Ultratumba Esta puerta está cerrada Bueno, vamos a abrirla O podemos salir por aquella Pero vamos a abrirla ya para gastarnos la llave Con la otra Con la otra llave de la puerta de la biblioteca Y así podernos largar, quieren Esta puerta está cerrada Da igual Te aviso que ahora si no me asustaste Así que ni te emociones Esta tenemos la canción perpetua De Alone in the Dark Oh, creo que vamos a tener que deshacernos de estos malditos Al menos si queremos hacerlo en paz Dios, ¿por qué hay tantas criaturas tan necias? Estoy seguro que esas criaturas no son de la creación de Dios No queremos que estas madres me hagan lo que la gárgola no me hizo Entonces, mejor me curo Esto es para ti Jódete ya Estoy harto de esas malditas cosas Se los juro Bueno, aquí tenemos una bella arma Que es, bueno Una llave de bronce pequeña Y un cañón de plasma Que es igual a un lanzallamas En este juego Y en este lado tenemos Que tenemos en la puerta Número 2, chabelo Ay no, señor Señor no sé quién, chingados ¿Qué vemos en la puerta? Una radiante placa De una luna Y un sol, unas estrellas Bueno, aquí Para hacer el último acertijo Debemos Meter una serie de claves Ya se están desbloqueando Las madres esas Para poner las claves Y podernos largar de esta mansión De una vez por todas Que es a donde nos vamos a dirigir Es al fuerte aventura Muy bien Entonces vamos a Hacer esto Que es proceder avanzando Y disculpen si se escuchan esos gritos Que espero que no se escuchen Pero Pero bueno Vamos a ver Vamos a checar De orden De este lado A ver Documentos 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 Es este documento Morton Family Biography A ver Veamos Cuantas hojas Joder Muy bien Dice Este es de Morton Es 1931 A ver Vamos a anotarlos Para que no tengamos Que estar accediendo Al documento Cada vez que Que querramos Consultar Digamos que La fecha Entonces la primera Es 1931 La segunda Es 1899 1899 1899 La tercera Es 1874 1874 1874 Y la última Es Ah Dios mío Esperen 1852 1852 1852 1852 1852 Y esta Oh shit No Creo que voy a tener Que volver a consultar esto Muy bien 1931 1899 1931 1931 A ver 1931 Oh Esta mal Entonces va En orden de Izquierda A derecha Derecha Izquierda Me apagaron la luz Seguro que van a salir Esas malditas cosas Bueno Vamos a consultar De nuevo Dios mío Lo más rápido Que se pueda Por favor Por favor Aquí Dios mío A ver Vamos a anotar Es 1852 Aquí tenemos La segunda Es 1874 1874 Luego tenemos 1899 Fuck 899 Disculpenme Que estoy anotando En el pleno gameplay En 1931 1931 Ahí está Entonces Pues sí Creo que tiene un poco Más sentido Ir en ese orden Porque No pueden ir De adelante Hacia atrás Entonces Bueno La primera Era 1852 52 52 Ahí está Yeah Yeah Men Ahí está La primera Hecha Tenemos la segunda Vamos Vamos ya Rápido Rápido La otra Es 1874 Ahí está 1874 Oh Dios mío El carmín lo que se prende y apaga la linterna Y tenemos la tercera Que es 1899 1899 1899 Y por último Tenemos la Más importante Que es la de Peña Nieto Que es la de Ah no es cierto Que es la de 1931 1931 21 Ahí está Y ya Hemos desbloqueado el reloj Que por fin Pues nos da la llave Para la salida De este asqueroso lugar Vámonos de aquí Antes de que Nos arrepentamos Ah no No se funde O eso espero A ver Vamos a ver Tenemos aquí el reloj Y lo vamos a revisar Y tenemos una llave hermosa Adentro Nos largamos de aquí Por esta puerta Ahora si que nos vamos por la puerta grande No hay que encender la luz Para que como les digo No les llegue caro el recibo Y pues nos vamos de aquí Esta puerta suena más re chinosa Y tenemos aquí el tema Principal de esta saga Bueno de esta entrega Que es el La clásica canción Con eco de terror De Como de que Alguien te va a acechar En las noches Como me encanta Esa canción Bueno Es un buen tema Aquí tenemos Unas curas Tenemos tres paquetes Y tenemos Un tanque de gas Que nos sirve Para el Bueno Para la La pistola Lanzayamas O que sería El cañón de plasma En este caso Pero vamos a continuar Para resolver Pues Este misterio Esta puerta Está sellada Nos vamos a equipar El revolver Para irnos Así Un estilo Un poco más clásico Esta puerta También está cerrada Bueno Creo que esta Ni siquiera Me la marca Bueno Vamos a seguirnos Porque digamos Que realmente El propósito De esto No es irnos Por aquí Es ¿Recuerdan La puerta Del principio? Aquella Que tenía Unos escudos Con lunas Y etc Bueno Es a donde Nos vamos a dirigir Y la clave Está en la placa Que nos dieron Que es la que vamos A ocupar A continuación Vamos a colocar Objetos Llave de bronce Me quedé Me sobró una llave No sé de dónde La tenía que usar Pero no importa No va a tener Demasiada importancia Me la llevé Creo que era Del segundo piso O algo así El caso es de que Me sobró Vámonos de aquí Por favor Tenemos una canción Así como que Un poco más Más de acción ¡Oh! Sí Sí Las criaturas De la noche Nos quieren impedir La salida Pero no les vamos A dar ese gusto ¿Quieren? Decidí Dar toda la vuelta Para que conozcan El escenario Y También lo valoren Por como es Y no por lo que tiene ¡Oh! Tenemos Caminantes Aquí Vamos a darles La espalda Y vamos a seguir Digo En vista En vista De que me gasté Muchísimas municiones Con Aquella gárgola Creo que Lo más cuerdo Es No enfrentar Directamente A esos malditos Tenemos aquí Como una especie De Como un video O algo así Una horda De buenos Caminantes Aparte De caminantes Son unos Caminantes Quejantes A esto No creo No creo Poder esquivar A todos Entonces Creo que Vamos a tener Que hacer uso De mi buen Lanzayamas En este caso Armas Ven a mi Lanzayamas Ahí está Están casi Pegados Entonces Como que eran Pareja O algo así Estaban apareando Mientras caminaban Ya llegamos Al principio Donde todo Comenzó Aquí vamos A Recargar Nuestra Arma Bueno Mejor la vamos A dejar así Vamos a equiparnos El buen Revolver Y vamos A continuación A los objetos Tenemos esta Placa De metal Vamos a examinarla Tenemos que Tiene una luna Invertida a la izquierda Una a la derecha Una estrella Y un sol Luna izquierda Luna derecha Estrella y sol Es la clave Luna izquierda Derecha Estrella Y el sol Ahí está Y bueno Pues vámonos Al disco 2 Y espero que me sigan También en esta En esta parte Que sigue Tiene una luna Tiene una luna